amigos tengan ustedes muy buenos días estamos ya en la casa de wilson y él está ya tomando posición de su silla de ruedas nueva donado por los hermanos ricardo y jose desde londres europa está muy feliz con su nueva silla de ruedas y ahí se está acomodando y crea conoce muy bien el manejo me parece la silla de ruedas porque la que tenía antes estaba en este estado sin llanta aros doblados pero esta vez ya tiene una silla de ruedas a ver puedes un poquito manejar wilson para ver la funcionalidad a ver para ver la funcionalidad ahorita qué tal wilson cómo te sientes ahora sí qué bueno